Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ay, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, ay, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en las alturas, que haya paz aquí en la tierra, a los hombres, ay, de buena voluntad, está madura la tierra, está la tierra madura, está serena la madre, para el trabajo del hombre. Allá paz, alabamos Él, Allá paz, bendecimos Él, Allá paz, adoramos Él, Allá paz, gloria a Dios. Tan generosa la tierra, tan bella y tan maltratada, el hambre grita mordiendo y el hombre lucha su furia. Allá paz, alabamos Él, Allá paz, bendecimos Él, Allá paz, adoramos Él. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, en las alturas, que haya paz aquí en la tierra, Allá va, adorámosle, allá va, bendecímosle, allá va, adorámosle, allá va, gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas y haya paz aquí en la tierra, a los hombres hay de buena, hay de buena voluntad.